A quien putas corresponda, sois todos vosotros un alma de mierda, porque me han eliminado de friquitín y del consejo, sois unos gilipollas e hipócritas, creí que vosotros eran. Mis amigos, mis hermanos, pues coman mierda todos vosotros, jamás me vuelvan a agregar a su grupo y después que escuchen este video los bloquearé por culeros, maricones. Sois unos hijos de puta, y más a Héctor y Jorge pensé que eran mis hermanos, Deep, Blue, y, Guanacito desapareceremos del su presencia, lograron su objetivo pendejos, así que me tance el grupo por el culo, maricones hijos de su puta madre, y por favor ya no me busquen traidores de mierda. Atentamente Deep, Blue, y, Guanacito. Atentamente Deep, Blue, y, Guanacito, arreglar. Y, de Distantly, winner. Bío, y, Guanacito. Bío, y, Guanacito. Fácil, raisí. Gracias.